¡Feliz 38 gran aniversario de Creación Política, Comunidad Campesina, Luis de la Puente Uceda, Curahuaxi, Abancay, Apurima! Presenta la espectacular gran carrera de caballo interregional en el mejor campo hípico, Luis de la Puente Uceda, este domingo, domingo 18 y lunes 19 de diciembre, desde las 10 de la mañana. Ok, damas y caballeros, señoras y señores, ya podemos apreciar en el carril número uno al ejemplar Machazo representando a Ayacucho. En el segundo carril, Chumbi Vilcana representando a Cusco. En el tercer carril, Jennifer representando a Uno. En el cuarto carril, Niño Mestizan representando a Apurima. En el quinto carril, Mexicano representando a Huancabelica. El juez levantó la bandera en la partida, válida. Atención, Perú, se viene rápidamente Machazo. Machazo con Chumbi Vilcanao, se viene por dentro levantando polvo. Se viene Jennifer, Jennifer, Jennifer con Niño Mestizan. Y se viene por dentro levantando polvo. Mexicano, mexicano, que tal, impresionante. Que rico, caballo, señoras y señores, ¡teta que quema! ¡Meña Challauya! Ven y participa. Premios millonarios a disputarse. con más de 15.000 nuevos soles en las diferentes categorías 400 metros, 500 metros A 500 metros B 600 metros, 800 metros pura sangre, libre todo este certamen hípico será transmitido por la página por Hípicos de Corazón y Huyncho Producciones para bailar toditita la noche llegan artistas de talla nacional e internacional llega por primera vez Conjunto Yuringa Yuringa de Grau Y como si esto fuera poco llega el conjunto musical Amor Bravío y su marco musical son toda la sangre Y para cerrar con broche de oro Las Hermanas Jutierrez de Paruro Invita el señor presidente Eliseo Guamán Rojas Y eres tú Hermanos Valenzuela de José Vitor de José Vitor Valenzuela Jutierrez de Paruro José Vitor de José Vitor